No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, el verso 2. Un verdadero arrepentimiento requiere de una transformación de nuestros pensamientos. Dios está tan cerca de nosotros como nuestros pensamientos nos permitan experimentarlo. Nuestra mente a través de los tiempos va adoptando conceptos e ideas que requieren ser renovadas para poder experimentar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Nuestros pensamientos han sido acondicionados por nuestras circunstancias, vivencias y personas de influencia que han hecho una marca en nuestros corazones. Algunas de estas ideas fueron buenas por un tiempo y nos sirvieron para poder llegar a Dios, pero para nosotros poder experimentar todo lo que Él tiene a través de Su Palabra para nuestras vidas, para poder experimentar aquellas cosas que Él tiene para nosotros en este tiempo, se va a requerir de que nuestra mente sea transformada una vez más y se alinee con el deseo de Él. Es necesario que comencemos a pensar como Él piensa. En el momento que estamos dispuestos a transformar nuestros pensamientos por la Palabra de Dios es cuando comenzaremos a experimentar un avivamiento personal.